En el mundo cada año se registran 8.000 casos nuevos de retinoblastoma, un tipo de cáncer que afecta los ojos de los más chicos. Aquí en el Hospital Garrahan, un grupo de investigadores desarrolló un nuevo tratamiento que no solo aumenta las posibilidades de vida, sino que también reduce los efectos adversos de la quimioterapia y que recibió el premio Jusei. El retinoblastoma es un tumor intraocular, es el tumor intraocular más frecuente en la infancia, si bien no es una enfermedad frecuente, es un tumor que nace adentro del ojo, desde la retina, crece en forma silenciosa, en general la edad de presentación es desde el nacimiento hasta los 2 años, aunque puede darse en niños más grandes, y ese tumor va creciendo lentamente y cuando da síntomas se ve un reflejo blanco en la pupila, como el llamado ojo de gato, y a veces en algunos casos, previo a esta visualización de la pupila blanca, se puede ver un estrabismo, que puede ser intermitente o no. Es un cáncer que hay que tratarlo con quimioterapia para achicarlo y después poder tratarlo con tratamientos locales, pero la quimioterapia fue avanzando y actualmente se utiliza mucho menos la quimioterapia sistémica, que es la que se da por vena, sino que se llega por un catéter directamente al ojo y se logra 18 veces más la llegada de quimio al ojo y prácticamente nula a la parte sistémica, al resto del cuerpo. ¿Cómo se detecta? ¿Qué es lo primero que hay que hacer aquí en el consultar? Bueno, los pediatras ya saben, se ha implementado en la sociedad de pediatría el fondo de ojo temprano, en el primer año de vida, lo ideal es en los primeros meses. Este fondo de ojo es hecho con dilatación pupilar y de esta manera uno puede detectar el tumor antes de que dé síntomas incluso. Gracias a este equipo de investigadores se aumentó en un 98% la posibilidad de sobrevida y se redujo la probabilidad de que los niños pierdan la vista. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.